¿Y si te dijera que podes jugar juegos retro de manera totalmente legal y gratuita sin instalar absolutamente nada? Bueno, en este video vamos a hablar de eso. Pero primero lo primero. Buenos días, antes no, maleducado. Bueno, resulta que estaba paseando por los confines de internet, en lo que me saltó una publicidad con el video que ves en pantalla, donde me decía que los juegos retro volvieron y que podríamos jugarlo. Bueno, hasta ahí ninguna sorpresa. O sea, ¿cuándo se fueron los juegos retro, eh? ¿Cuándo a tu casa se fueron los juegos retro? Pero al seguir mirando, veía gente transmitiendo con su cámara. Entonces ahí sí que dije, ¿qué carajo me importa? Pero ahí es cuando me dijo las palabras mágicas. Gratis. Seguido de, sin instalar nada. Y en ese momento sentí gozo. Gozo. Mucho gozo. Entonces dije, tengo que probarlo. Así que bueno, acá lo tienen, gente. Jam.gg. Una plataforma de juegos tipo red social, donde de manera totalmente gratuita se puede jugar una variedad más que interesante de juegos populares de ayer y hoy, sin ningún tipo de instalación previa. La plataforma está diseñada para que podamos jugar tanto en solitario como en partidas online con amigos, usando micrófono, webcam, chat y toda la pelota. El cerebro detrás de esta idea es su CEO y fundador, Benjamin Devin, que en una nota para Tecnogaming, en sus palabras definió su proyecto como una plataforma de juegos sociales y gratuitos que busca optimizar la diversión y las interacciones humanas entre los jugadores, por lo que se trata de crear un lugar divertido para pasar el rato y jugar. En muchos sentidos, estamos recreando la alegría de los juegos de sofá de los años 90, excepto que eliminamos todas las paredes de la sala de estar e invitamos a todos los compañeros de juego a unirse a las sesiones de la gente. Devin también contó que los juegos que se incluyen en la plataforma cuentan con su respectiva licencia, así como también hay juegos de diseño propio, como por ejemplo un Bomberman multijugador. Por lo que nos queda más que claro que el acceso es totalmente gratuito y seguro. Pero la pregunta es ¿qué hay que hacer para disfrutar de Jam.gg? Bueno, solamente tenemos que registrarnos y listo. Eso se puede hacer con una cuenta de Facebook, con una cuenta de Google y toda la pelota. Con eso ya accedemos a todo el catálogo de juegos disponibles. Podemos elegir el que más nos guste, decidimos si queremos jugar solo o con amigos y a disfrutar. Para jugar con más gente podemos ingresar en salas públicas o bien crear salas privadas para jugar solos o con quien querramos invitar. Entre los títulos, les cuento, encontré juegazos como el Airworld Gym 1 y 2, el Metal Slug o el King of Fighter 98. Lo copado es que se puede entrar tanto desde una PC como un smartphone y se puede jugar tanto con teclado o joystick. Una vez dentro del juego, la página nos permite pausarlo cuando querramos o incluso guardar partidas en un punto específico. Podemos cambiar de juego en cualquier momento y una de las cosas más satisfactorias de esta página es que a diferencia de otras cosas que son gratuitas, esta es gratis y no tiene ninguna publicidad. Lo cual, la verdad es que es un punto altísimo a mi parecer. Otro dato interesante de Jam.gg es que también viene con sus propios emuladores online. Es decir que si tenés un juego de, no sé, Sega, Playstation, etc. y lo corres en esta plataforma, también podés invitar amigos que no tengan precisamente este juego y que se puedan sumar a tu sesión para jugar de forma online en esta partida. Eso a mi parecer es un golazo. Y por último y no menos importante, cabe destacar que esta plataforma es un proyecto relativamente nuevo y aún se encuentra en fase beta y de desarrollo, por lo que seguramente se seguirán sumando funciones, corrigiendo bugs y agregando títulos al catálogo. Lo bueno que tiene también la plataforma es que ya tiene su propia comunidad en Discord y un apartado diseñado para creadores de contenido, por lo que nos queda claro que el proyecto de Benjamin Devin es más que ambicioso. Pero acá me interesa saber lo que pensás vos al respecto. ¿Conocías esta página? ¿Pensás probarla ahora que ya te conté más o menos de qué se trata? Si es así, dejame un comentario con tu experiencia, que yo por mi parte me voy a tirar unas partiditas de Metal Slug con amigos. Así que tomen su juguito, coman su fideo y yo por mi parte gente, los veo en el próximo video. ¡Chao, sal amingos!